Una Iglesia Sinodal en Misión Capítulo 2 Reunidos e invitados por la Trinidad Como recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ello, la Iglesia no reflexiona sobre su propia naturaleza sinodal para ponerse ella misma en el centro del anuncio, sino para cumplir su servicio al Reino. Si falta la profundidad espiritual, la sinodalidad se convierte en una renovación de fachada. Se propone experimentar y adaptar la conversación en el espíritu y otras formas de discernimiento en la vida de la Iglesia. Todo ello según las culturas, contextos y la riqueza de las diversas tradiciones espirituales. Una Iglesia Sinodal en Misión